Ya no estás más A mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias! ¡Gracias! Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Oye, yo te quiero pero Yo te quiero pero No es pa' tanto Lo mío y lo tuyo Como es permanente transitivo Repite, no capito Con carácter deportivo Lo mío y lo tuyo Como es permanente transitivo Repite, no capito Con carácter deportivo Lo mío y lo tuyo Como es permanente transitivo Yo prefiero hablar inglés Tu italiano, amore mío Yo escuchando al Gerard Tú me dices Pavarotti Si te pongo lo van a bajar Tú me dices Este y Wander Lo mío y lo tuyo Como es permanente transitivo Repite, no capito Con carácter deportivo Lo mío y lo tuyo Como es permanente transitivo Lo mío y lo tuyo Como es permanente transitivo Con carácter deportivo Ay, si de comida se trata Tú prefieres vegetal Ay, chocolate mi estilo Tú de fresa que más da Lo que no voy a aceptar Es que me quieras tú cambiar La manera de pensar Mi costumbre y lo demás Lo mío y lo tuyo Como es Mamita dime que yo quiero saber Lo mío y lo tuyo Como es Yo la pongo en derecho Y tú la quieras rever Lo mío y lo tuyo Como es Mami, pero Mami, pero ¿Qué cosa es eso? Lo mío y lo tuyo Como es Hace rato me estoy preguntando Mami, pero Lo mío y lo tuyo Como es Para cambiar, nena linda Tu parecer Lo mío y lo tuyo Lo mío y lo tuyo Como es Dime, nena, que yo quiero entender Mami, pero ¡Verdad! Gracias por ver el video.